Chava Pain dice hola Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Friday Night Funkin vs Herobrine, el creepypasta conocido de el juego Minecraft, que sinceramente no le veo lo entretenido en ese juego, vamos a ver las notas no están configuradas así que, D, F, J, K, salimos Y ahora nos vamos al modo historia, no voy a jugar en hardcore porque si juego en hardcore, al primer fallo, aunque seas muy pro y te llegas a fallar, se te crashea, así que vamos a tachar el hardcore y jugar en modo difícil con las dos canciones Si llego de casualidad a no pasarme así ninguna ocasión, video de Community Game, del cual creo que nos va a pasar, ya que somos unos cracks en este juego Pero bueno Oye, reza que no se me... Lo que sí Ya cuando estés jugando contra Herobrine, presionando los lechitos y tal A los primeros tres fallos o al primer fallo, ya te empieza la mecánica de quitar vida Así que bueno, vamos a darle Y ahí vamos a Herobrine, ahí En modo ultra instinto con esos ojos blancos Ya, no penalice, bien, 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 bien Eso es bueno, que no penalice Así que, vamos a darle Ya dije Eh, me cago Ahora que lo empiezo de ahí, ponerlo al normal Es la dificultad sardi No, 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 no Debe calentar antes de jugar este mod Pero bueno Vamos a darle Creo que me van a pegar una paliza Esto no pasa por hacer burlas con Minecraft Igual lo odio Vale Vale Ya, tenemos nueve Como esta, a ver Oh, verdad Ya Oh, cuál es Ya, vamos a darle Ya, ya le pedí el truquillo Ya, ya le pedí el truquillo Oh, bien, 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 bien Eso, eso es Canción pasada First canción completada Sigo vivo, que es lo importante Con 40 fallos, pero Es como Creo que el otro Creo que el otro Sí que me va a pegar una paliza Casi tres minutos la canción encima Sugumbia Perdón Menos mal que no me vieron bailar Ya, vamos, vamos Esta quiero ver cómo es A ver Oh, complica esa La fecha negra La reflauta Igual anduve mal Así que eso es importante Oh Ok, esto sí que Esto sí que me va a costar Esto sí que me va a costar Pero bueno Vamos a darle Que eso es lo que venimos No voy a poder Herobrine Herobrine Ultra Instinto No voy a poder Contra un Super No sé qué Oof 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 Ok, sí Esto sí que me va a complicar un poco Ya, vamos a darle Este sería el tercer intento Sin límite de intento Bueno, está bien Seis Para hacerlo justo Vamos Este es el cuarto Este sí que está La origen Al menos Pasó el 50% Que es lo importante Oh, complica eso La nota Doble me cambia Ah, ya, ya, ya Ya Más o menos Cuarto Quinto 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 O el sexto Ya, dejámoslo en 10 intentos Creo que vamos en el sexto ¿Vale? ¿Catorce? Bueno, mejor Mejor, mejor Mejor, mejor Esa está mejor Casi, bueno Más o menos Mi mano iba a la coche Excepto me intento Si no Si no, saco el botplay Para que juegue por mí Porque si no Voy a estar todo el día Con esto Al menos me voy a pasar Una, que es lo importante Pasando una canción Al menos De hecho creo que lo voy a probar Después en dificultad Freeplay O mejor dicho Jugarla en Freeplay Con dificultad Sardi Que es normal Normal es imposible De hecho creo que sí Creo que es lo justo Ah, no creo que normal Sea tan difícil Eh, vamos Vamos a probarlo Normal Me estoy jugando Que no tiene Dificultad normal A ver Freeplay Me estoy liasando Que no tiene Dificultad normal Ya vamos Con Danger Mucho De haberlo sabido ¿Por qué no tiré El otro? Ya, vamos Dale Último intento Y sacamos el botplay Tiene botplay ¿Verdad? Ya, tiene botplay Ya Ya, si no Lo juego Sacamos el botplay Para que juegue por mí Oh, esa cantidad de fallos Vamos a Retrie Activo el bot Y juego por mí Porque si Al menos para que Escuchen la canción Completa Porque estar buscando Y tirando Vamos a hacerlo justo Así que Un momento Botplay Restart Ya, en la pantalla Van a ver el bot Que no estoy jugando yo Así que bueno Igual lo estarán aquí Mis manitas Para que vean Como es La canción completa Esa parte me la pude Otra parte que me pude Con fallos Pero me la pude Ahí cago ¡Gracias por ver el video! Yo creo que quería hacer Esa parte No, esa parte es buenísima Papá, que haya perdido ¡Gracias por ver el video! ¡Ah, esa mierda! Y así amigos como concluye la cancioncita Danger de HeroBrainMinecraft Así que bueno, al no hacer un millón de esto nos vamos a pasar con otro mod para al menos tirar otra cancioncita Así que, con su permiso ¡Suscríbete al canal!